La preocupación de los gobiernos por contrarrestar los daños provocados al medio ambiente debido a la industrialización ha llevado a establecer campañas de concientización y leyes de ordenamiento ambiental que obliguen a las organizaciones a establecer medidas para mitigar, controlar y prevenir la emisión de contaminantes al medio ambiente. En México, dos de los instrumentos para lograr este objetivo son la Licencia Ambiental Única, LAO, y la Cédula de Operación Anual, COA. La Licencia Ambiental Única, LAO, y la Cédula de Operación Anual, COA, son expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, y su objetivo es el de prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera de los establecimientos industriales de jurisdicción federal, que de acuerdo con la SEMARNAT, una fuente fija de jurisdicción federal es toda aquella instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. La LAO es obligatoria para establecimientos de jurisdicción federal y permite la evaluación y seguimiento de las obligaciones ambientales de las organizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo, emisiones a la atmósfera, generación y tratamiento de residuos peligrosos y servicios hidráulicos. Se tramita y emite una única vez y en forma definitiva y debe ser solicitada cuando el establecimiento está por instalarse o iniciar operaciones. Deberá renovarse por cambio de giro o de localización y deberá actualizarse por aumento de la producción, ampliación de la planta o cambio de razón social. La COA es un instrumento para la planeación y toma de decisiones en materia ambiental, como la adopción de tecnologías limpias o programas de detección de problemas ambientales, realizados a través de reportes y recopilación de información de Para obtener la COA, primero se debe obtener la LAO y posteriormente, año con año, se tramita el COA, que resume la cantidad de contaminantes que se emitieron a la atmósfera durante ese periodo de tiempo. Es decir, la COA es un complemento de la LAO. El periodo actualmente para el trámite de la COA es del 1 de enero al 30 de abril. Después de esta fecha, se considera que la organización está incumpliendo la ley ambiental. La LAO y el COA son elementos que contribuyen a desarrollar la gestión ambiental como parte de la administración de la organización, privilegiar la prevención a lo largo de la cadena productiva, la cooperación entre industrias y con la comunidad. Cuéntanos, ¿ya conocías el COA y la LAO? ¿Tu organización cuenta con estas licencias? No olvides dejar tus preguntas y comentarios bajo este video y compártelo con alguien a quien crees que le pueda ayudar esta información. Conoce más sobre la industria a través de nuestras redes sociales y especialízate en este y otros temas con nuestros cursos online 24-7. Y no olvides que en Global Standard compartimos conocimiento.